En Brasil se realiza la primera asamblea continental de movimientos sociales hacia el ALBA y en la tercera jornada de la misma, los delegados y delegadas de los movimientos sociales del continente trabajaron en comisiones y plenarias. En los distintos espacios se debate en torno a la integración de los pueblos y la lucha contra los planes del imperialismo para la región. Ellos son luchadores sociales de toda la región y se reúnen en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil hasta el próximo 20 de mayo. Tenemos mucha esperanza que ese espacio va a permitir profundizar la coordinación entre las luchas, va a dar más fuerza a la alternativa socialista en el continente. Nosotros entendemos esta participación en esta primera asamblea continental de los movimientos sociales hacia el ALBA como una participación importante para asumir los desafíos que tenemos las organizaciones gremiales y los movimientos sociales, sobre todo, para intentar articular aquellas acciones que nos permitan cambiar, en nuestro caso, el país y el mundo en el que vivimos y al final poder terminar de consolidar esa patria grande que todos anhelamos.